Ante los hechos de inseguridad que se han dado en Bahía de Banderas en los últimos días, la Comisión Edilicia de Seguridad ha informado que llevarán este tema a la próxima sesión de Cabildo, en la búsqueda de que se planteen soluciones y, en su caso, replantear la estrategia para combatir los delitos en el municipio. Esto lo dio a conocer el secretario de la Comisión, Antonio Plácito, quien externó que hay una cierta preocupación en los ediles por el aumento de delitos que afectan directamente a la ciudadanía. En lo personal me está preocupando mucho el tema de la inseguridad, de los robos que se están dando a casa habitación, que se está dando a ciudadanos de manera directa, robos de algunos vehículos e inclusive robos a cajeros automáticos, como hemos visto el de Coppel aquí en Mezcales. Y es un tema que hace unos momentos, platicando con algunos compañeros regidores, queremos llevar en la próxima sesión de Cabildo. Dijo que se le hará la solicitud a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, para contar con la presencia del director de Seguridad Pública, Guillermo Martínez Romero, a fin de que se explique la situación del municipio en temas de seguridad y lo que se está haciendo para prevenir los delitos. Poder solicitarle a la presidenta municipal que invitemos al director de Seguridad Pública para que de alguna manera nos pueda hacer algunos comentarios a los regidores de cómo está la estrategia del combate a la inseguridad. Y si tienes algunos proyectos que implementar, pues poder conocerlos nosotros y poderse los transmitir a la ciudadanía. Es de destacar que los delitos de los que más aqueja el municipio son el robo a casa habitación, robo a traseunte y daño a las cosas, los cuales engrosan todos los días la estadística delictiva de Bahía de Banderas. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Israel Torres.